Gracias por acordarte de mí, Juanchi, hermoso, me hiciste reír mucho, buena, buena, buena Zapiola, me hiciste reír mucho, ya lo imprimo, te mando un saludo y no olvides de llamarte porque muchos no quieren llamar porque dicen para no molestar, un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido, un saludo para vos y para todos los tuyos. Gracias.